hola que tal amigos y amigas espero que el día de hoy se encuentren sube bien sean bienvenidos un nuevo vídeo espero que todos estén bien porque yo también me encuentro bien y espero que sean bienvenidos a este canal que sube todo tipo aplicaciones de whatsapp y te muestro cada configuración y te muestro cada día las nuevas versiones que se salen cada semana y me presento mi nombre es Romario Menko y subo todo tipo de aplicaciones y el día de hoy es una versión de whatsapp plus la versión 12.0 de Alex mod así que amigos como siempre en la descripción del vídeo pero antes que nada si eres un nuevo que te ha pasado y estás poquito de cara a un buen like buen comentario y puedes compartir este vídeo que me gusta hacer cada día y activa la campanita para que youtube te muestro un nuevo vídeo así que amigos vamos con la intro y empezamos con el vídeo bueno amigos ahora que estamos aquí en mi página web le damos tres puntitos elegimos lo dice mod y elegimos donde dice lo que es whatsapp plus ahora bajamos hasta lo último y hay dos opciones pero vamos a elegir sobre el día de hoy que es Alex mod versión 12 ahora le damos los que se en el botón azul y le damos en aceptar amigos esto siempre replico esta aplicación nada más la puedo usar como primera línea ya que como seguro la línea no te deja así que amigos ya sabes le hacen abrir y ahora le hago lo que es en instalar ahora lo hacen abrir aceptar y continuar ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro número de teléfono y le damos lo que es el siguiente ok y ahora esperar que nos llegue nuestro código de confirmación ya después que nuestro código ha llegado lo ponemos y espera que cargue para poder hacer la configuración que ustedes le dan concede permiso y ahora lo que vamos a hacer es poner lo que es nuestro nombre le damos en siguiente esto es sobre la nueva versión que trajo ya mire que enseguida están sobre echadas grupos estados llamadas aparece por si quieres activar lo que es el modo avión y aparece por si quieres activar lo que es el modo oscuro también están los tres punticos de las demás configuraciones en más vamos a entrar lo que es la última opción para poder acceder entramos lo que esa privacidad y seguridad aquí en privacidad aparece por si quiere congelar la oculta la última de esta línea si quiere lo que es en privacidad activa lo que oculta el tic azul segundo tic micrófono azul escribiendo grabando y también puede hacer lo mismo en los grupos también puede mirar los bloca y sobre si ustedes quieren personas la privacidad las llamadas puedes elegir quién puede llamarte si todos tenemos tu contactos mi contacto mi contacto excepto si sea contacto o nadie en los chats enseguida viene activado lo que es deshabilitar etiqueta reenviado y también viene activado lo que es activar el enviar mensaje o sea que las otras personas vemos los mensajes para ustedes también pueden activar que muestra la tic azul después que usted respondió un mensaje en los estados también viene activado lo que es oculta el estado que cuando ves el estado de alguien a ellos no les hará que invita ese estado y también activa lo que es anticline del estado o sea que las otras personas lo pueden borrar el estado para ustedes la aplicación puede poder por seguridad bloquear la popin o patrón puedes cambiar la contraseña cambiar el patrón hacer la pregunta de recuperación cambiar el fondo de pantalla de bloqueo hacer el patrón invisible y activar lo que el virus en el patrón aparte de eso puedes mirar hacer a o hacer cada aplicación puede mirar los temas que entre la aplicación puedes elegir la primera opción que te trae unas varias de temas sólo que son los más sencillos y que sabe que le hagan aplicar aparte de eso puedes elegir encargar tema busca algún tema que tenga coartado entre las necesidades y la en aplicar puedes guardar el tema lo puedes restaurar y aparte de eso lo puedes restablecer o puedes borrar todos los temas si ninguno te gusta también en universal aparece sobre los colores si quieres cambiar los colores universales también estamos lo que es estilo de apariencia ustedes pueden elegir si quiere guasa normal ios one feo android o sistema emoji y también puede elegir el tipo de letra de cómo quiere que se vea cuando mandas un mensaje y todo eso también puede cambiar el tipo de icono la aplicación ustedes pueden elegir también pueden cambiar el icono de notificación cuando llega un mensaje o algo entramos lo que es también ocultar archivo aquí ustedes pueden ocultar lo que son fotos, videos y gif para que no aparezca en tu galería la puedes ocultar todo esto y también sobre la copia de seguridad y restauración aquí la puedes hacer lo puedes restaurar y aparte de eso la puedes vaciar por si la ves que está muy pesada ahora entramos en los ajustes aquí es si ustedes quieren cambiar el libro de la aplicación si quieren activar lo que es tarjeta de conversación multichat desactivar notificación geopop desactivar contador de insignia desactivar notificación reproducción incrementar el rímite reenviado puedes también activar o desactivar lo que es desactivar desear para salir activar siempre en línea y lo más importante que si quieren ver fotos a menor calidad y se manden de 3 hasta 6 megabytes ya que por lo general se mandan hasta kilobytes y máximo 1 mega también puede lo que es activar el límite de compartir imágenes que máximo eran hasta 30 ahora entramos lo que es pantalla principal aquí puedes cambiar sobre las barras superiores puedes cambiar como quiere que se va la interfaz si quieres que sea one, si quieres one wide, one UI, si quieres básica estilo o si quieres que sea estilo iOS lo es, también puedes poner que sean los tipos stories si quieres que sean al estilo de Instagram las historias y si quieres separar como está ahorita al inicio los chats y los grupos lo puedes hacer puedes poner tu nombre en la parte superior izquierda y ocultar la información que está de abajo también puedes quitar o poner lo que es el modo luz noche y poner lo que es el modo avión y quitarlo también puedes activar hacer clic en whatsapp que eso es para que usted oculte la conversación, puedes cambiar los fondos de pestañas, texto de título de pestañas y medio de más ajuste que ustedes pueden cambiar también en las filas puedes cambiar como quiere que sea la estilo de pantalla principal puede que sea stop o si quiere que sea one mode o puede ser estilo telegram puedes que también activa lo que debe ser filas, tamaño de texto, color de texto y pueden mirar que usted más le guste o que le quieran cambiar también en botón acción flotante si quiere activar lo que se activó messenger, kilo buja, puedes cambiar el color, presionado y con todo esto también los estados puedes activar como quiere y con la barra recién de los estados si quiere nombre o contacto, estado bits y lo más importante que si quiere los estados hasta 5 minutos ya que por generar son hasta 30 segundos y pueden mirar los demás ajustes que si quiere oculta el divisor en el chat es activa lo que avisa el contacto en línea, todos nos avisa los contactos que cuando están en línea te va a salir un filtrón puedes cambiar la ubicación de los contactos y todo eso y entramos en lo que es la pantalla de conversación ustedes pueden cambiar lo que es la barra de acción como quiera que sea la barra de acción de los colores puedes cambiar la foto de perfil y puedes poner con un tema de gusto también en burbuja de acción pueden pertenecer como quiera que sea el estilo burbuja que si quieres que sea messenger el estilo wifi, el estilo BMM que es la barra de acción, puedes cambiar el estilo burbuja como quiera que sea el estilo burbuja y todo eso también cambia el tamaño de los mensajes, los colores de conversación, burbuja de acción y todo eso te lo pueden editar también la foto puedes cambiar sobre la foto de los chat en los grupos de ajustes puedes hacer también estilo de conversación de entrada puedes editar como quiera que sea los estilos que si quieres estilo normal trae mucha barra y de estilo IOS que es el nuevo y puedes cambiar el botón de mod y todo eso también pueden ver los demás a disposiciones sobre los tipos de mod y sobre los links y todo eso te lo pueden cambiar y ponerlo a su gusto ya que esta aplicación te trae muchas características pueden mirar sobre confirmar antes enviaron una pegatina una nueva foto para hacer conversaciones personalizados y pueden mirar si creativas es eso cuando te llega un mensaje y lo puedes escuchar y lo ubique ya es lo último así que amigos ya esta es toda la configuración que te trae esta aplicación espero que el vídeo te haya gustado si quieres acuerdas tu te vas a comer los comentarios espero tu me gusta y suscripción y si quieres saber sobre más aplicaciones de whatsapp déjame comentarte un nuevo vídeo ya que cada día en este canal se suben todo tipo aplicaciones de whatsapp así que amigos ya sabes y un saludo para ronald que fue el primero que me escribió el interior y saludo para lillian soy el personal de humor así que amigos saludos para el próximo vídeo y te dejo si te gusta